enseñando, Gloria al Señor, amén, aleluya, pero había una gente que sí que eran provocadores de milagros, aquellos que se procuran, se procuran por su hermano, aquellos que se procuran por el ser querido, Gloria al Señor, amén, aleluya, aquel que tiene una necesidad, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, hay gente, Gloria al Señor, que hoy en día no se preocupa por los nadie, son ellos mismos, Gloria al Señor, no se preocupan por sus hijos, no se preocupan por su matrimonio, ellos están buscándolo ellos, Gloria al Señor, pero no se procuran, Gloria al Señor, de aleluya a aquel que necesita, aquel que está en volante, aquel que no tiene nada, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, hoy en día se parece también, no son provocadores de milagros, cuando un milagro, Gloria al Señor, aleluya, no se consigue tan fácil, un milagro, tú tienes que pelear, Gloria al Señor, por tu milagro, tú tienes que pagar un precio por tu milagro, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, Jesús estaba enseñando, Gloria al Señor, en aquel apartamento, en aquella casa, como usted lo puede pensar, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, a aquellos que estaban ahí con una necesidad, pero también había gente, Gloria al Señor, aleluya, buscando una falla, buscando algo, Gloria al Señor, para criticar a Jesús, Gloria al Señor, no está pasando hoy en día, que cuando tú te quieres levantar, Gloria al Señor, empiezan a señalarte, empiezan a criticarte, empiezan a ponerte obstáculos, empiezan, amén, aleluya, a ver cómo tú estás haciendo, Gloria al Señor, oh, mi alma alaba el que vive, pero había cuatro hombres, Gloria al Señor, que se procuraron, déjame que tenían saber que tenían un amigo ahí, en paradítico, un amigo que no podía hacerlo, Gloria al Señor, por así solo, Gloria al Señor, pero ese amigo, Gloria al Señor, tenía fe que Jesús podía sanar, aleluya, a aquel paradítico que estaba en su lecho, Gloria al Señor, yo no sé si tú, amén, crees que Dios puede sanar algo, pero yo sé que creo, que Dios puede sanar el SIDA, la diabetes, la alta presión, Gloria al Señor, yo puedo sanar, aleluya, yo soy de los que creo que Dios puede hacer lo de eso, y mucho más, no, gente, Gloria al Señor, que hoy en día no quiere, Gloria al Señor, pagar un precio, sino buscar, Gloria al Señor, amén, aleluya, para señalarte, para criticarte, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, a ver qué es lo que tú estás haciendo, ahí estaban aquellos doctores, aquellos fariseos, Gloria al Señor, que sabían la ley, pero no eran provocadores de milagros, aquellos estaban para criticar, aquellos estaban para señalar, Gloria al Señor, si el maestro cometía una falla, y ven Jesús, bueno, Jesús estaba, Gloria al Señor, buscando a aquel que necesita un milagro, aquel que necesita levantarse, aquel que necesita, Gloria al Señor, que Dios le dé fuerza, para seguir la buena batalla de la fe, Jesús estaba allí, Gloria al Señor, había, Gloria al Señor, estos hombres, Gloria al Señor, amén, aleluya, que tenían, amén, un corazón hombre, de un corazón, Gloria al Señor, bueno, como yo digo, bendito sea el nombre de Jesús, que se procuraron por su hermana, que estaba en su lecho, Gloria al Señor, yo no sé cuánto tú te preocupas, Gloria al Señor, cuando un hombre, o una mujer de Dios cae, Gloria al Señor, que tenemos que levantarnos, pero no, lo primero que hacemos es señalarnos, lo primero que hacemos es ponerle el pie, bendito sea el nombre de Jesús, Jesús, aleluya, en vez de levantarlo, bendito sea el nombre de Jesús, y ayudarlo, Gloria al Señor, lo primero que hacemos es matarlo, Gloria al Señor, lo primero que hacemos es señalarnos, y criticarlo, Gloria al Señor, por sus defectos, oh, mi alma, alaba el que vive, pero estos hombres, Gloria al Señor, se procuraron por aquel hombre que estaba en su lecho, y no se rindieron, Gloria al Señor, tan fácil, estos hombres vieron la multitud, Gloria al Señor, que estaba en aquella casa, pero ellos querían llevar a este hombre, amén, al frente de Jesús, para que Jesús operara un milagro en su vida, pero ellos no se dieron por vencidos, nosotros, Gloria al Señor, cuando Dios no quiere obrar, Gloria al Señor, aleluya, los cuisteamos, tiramos los guantes, Gloria al Señor, tiramos la toalla, es muy difícil este camino, Dios no puede hacer, Gloria al Señor, es un milagro, los veo tan fuertes, Gloria al Señor, porque veo tantos obstáculos, pero miren estos hombres, aleluya, no vieron nada de eso, porque cuando hay obstáculos, es porque viene una bendición, porque viene un milagro para tu vida, porque viene algo grande para tu vida, bendito sea el nombre de Jesús, porque si tú crees que esto es fácil, mire hermano, no es fácil, vive Dios, pero tú tienes que persistir, tú tienes que estar ahí, en la brecha, Gloria al Señor, porque aleluya, en el momento, jamás, preciso Dios, a poder un milagro, Gloria al Señor, para la gente hoy en día, que no son persistentes en la oración, que no son persistentes en el ayuno, que no son persistentes en la palabra, bendito sea el nombre de Jesús, que cualquier cosita, cualquier viento, Gloria al Señor, amén, aleluya, se quiere cuitear, que en la que en los cuentes, hoy Dios está buscando hombres, que provoquen la gloria de Dios, mujeres que provoquen la gloria, amén, aleluya, para obtener su milagro, obtener su bendición, bendito sea el nombre de Jesús, y yo me imagino estos hombres, Gloria al Señor, amén, con esa, amén, aleluya, con este hombre, que estaba en su lecho, Gloria al Señor, ahora que vamos a hacer, había tanta gente, Gloria al Señor, en esa casa, había tanta gente, Gloria al Señor, que no pensaban, como hacerlo, Gloria al Señor, para entrar en esa casa, oye, esta gente dice, entonces, es duro, pero yo voy a hacer algo, vamos a empezar, Gloria al Señor, por encima, vamos a tratar de, amén, aleluya, atreparlo, Gloria al Señor, amén, aleluya, al techo de esa casa, Gloria al Señor, oye, ellos están buscando una solución, porque algunas veces, nosotros, amén, aleluya, cuando vemos los espáculos, nos aguantamos, que sea Dios, que pelee por nosotros, hay muchas, en esta vida, que usted puede, amén, aleluya, acoger, bendito sea el nombre de Jesús, por eso, que hay muchos, que hay persistentes, hoy en día, que cualquier cosita, los tumba, un bendito, Gloria al Señor, se van, Dios está buscando, hombres firmes, Gloria al Señor, mujeres firmes, que cualquier cosa, que pase, Gloria al Señor, ellas sean persistentes, que ellos sean persistentes, Gloria al Señor, que yo en mi casa, serviremos a Jehová, no importa lo que pase, Gloria al Señor, amén, tú, aleluya, hay una palabra, que sigue persiguiéndote, una promesa, que eso va a mantén tu vida, a su nombre, sea la gloria, pero estos hombres, a ver, y empezaron a buscar, para arriba, oye, para arriba, aquí a buscar, para abajo nada, Gloria al Señor, cuando Moisés, quería hablar con Dios, iba para arriba, para el monte, iba a buscar la colina, decía, yo tengo que buscar, la presencia de Dios, para que Dios me guíe, para que Dios me enseñe, bendito sea el nombre de Jesús, hay muchas veces, que buscar a la tierra, para arriba, cuando calé, Gloria, el Señor dijo, suelta, para poseer la tierra, ellos estaban en el monte, buscándome las manos arriba, Gloria al Señor, porque los milagros, no descienden, los milagros no suben, para arriba, los milagros, para abajo, para abajo, Gloria al Señor, como nos traen, el venga, en el momento, que amén, el ángel bajaba, y descendía, para mover las aguas, Gloria al Señor, amén, para el milagro, bendito sea el nombre de Jesús, oye, los milagros bajan, pero tú tienes que buscar, para arriba, si tú no buscas, para arriba, los milagros no bajan, si tu labrón se no sube, tu bendición no cae, sobre tu vida, la gente, yo no sé si, yo soy como, que a mí me gusta adorar a Dios, yo estoy agradecido, hermano, de lo que Dios ha hecho, por nosotros, lo que Dios ha hecho, en mi vida, bendito sea el nombre de Jesús, que me ha rescatado, Gloria al Señor, de lo más profundo, Gloria al Señor, de cuando se enagoso, Gloria al Señor, que me devolvió la voz, que me devolvió, mi casa, que me devolvió, mis hijos, Gloria al Señor, un hombre que no lo tenía nada, Dios empezó a tratar conmigo, Dios empezó a tratar conmigo, a romper cadenas, que te me ataban, Gloria al Señor, es una adición, que me llevaba, Gloria al Señor, de fondo, para el infierno, Gloria al Señor, por 15 años, bendito Señor, en adición a droga, yo tuve que, a mí, a buscar lo que me pertenecía, pelear por mi bendición, Gloria al Señor, no fue fácil, pero Dios me dio la victoria, Dios me dio la victoria, Gloria al Señor, y por eso, que ahora, es que sea persistente, Gloria al Señor, esto no sabe, hermano, cualquiera puede predicar, una palabra, el diablo se levanta, y predica, aquí está la persistencia, en la, amén, en la, 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 en la santidad de Dios, en la busca de Dios, bendito es el nombre de Jesús, porque los otros dependemos de Dios, no de los hombres, yo, entretengo, aleluya, amén, a mi Dios, porque Él fue el que me sostiene, Gloria al Señor, aquí cada uno, tenemos que depender de Dios, Amén, depender totalmente de Dios, Amén, 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 Gloria al Señor, por estos hombres, Gloria al Señor, que estaban ahí, y le vamos a romper el techo, Amén, Gloria al Señor, vamos a romper el techo, Gloria al Señor, porque es necesario que este hombre vea a Jesús, porque este hombre tenía una, amén, una necesidad, Gloria al Señor, Aleluya, que quería su milagro, y el hombre calladito, pero nosotros estamos actuando, empezaron a romper el techo, a treparse el techo, Gloria al Señor, primeramente empezaron a trepar, Gloria al Señor, el techo, que debemos hacer, para continuar, Aleluya, y provocar, Amén, un milagro, nos vamos a quedar con las manos cruzadas, o nos vamos a quedar, Amén, que Dios obre, porque todo el mundo dice, Dios pelea por mí, pero tú tienes que pelear también, tú tienes que tirarte de rodillas, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que estar, Amén, haciendo un trabajo aquí, Gloria al Señor, si tú quieres ver tu milagro, mi nación, y muchas veces, Gloria al Señor, Amén, Aleluya, la gente no quiere pelear, le tiene miedo al compromiso, la gente no quiere doblar rodillas, la gente tiene más tiempo, para hacer la Amén, la lucha de la vida, con mi niña, Amén, Aleluya, pero no tiene tiempo para Dios, ¿Ve a Jesús? Se le hace difícil, y yo sé que a ustedes, Amén, Aleluya, se le hace difícil, pero uno tiene que correr una milla más, Gloria al Señor, para conquistar una bendición, ¿A usted cree que el diablo, también está contento por una vigilia? que rompió los programas, Gloria al Señor, la rutina que ya va, está hace tempranito, Gloria al Señor, y hoy en día, usted está aquí, trabajando, y glorificando a Dios, hoy en día, usted está pagando un precio, Gloria al Señor, usted queda fuerte, pero eso, usted va a dar fruto, más adelante, usted va a dar fruto, porque yo he visto fruto de esto, Gloria al Señor, de buscar a Dios en la madrugada, de buscar a Dios, Gloria al Señor, Amén, a Dios, y he visto los frutos, como Dios está obrando y operando, Gloria al Señor, Gloria a Dios, si no buscamos a Dios, Dios no va a operar, hay que romper el sistema, Gloria al Señor, porque esta carne, Aleluya, aborrece a Dios, ¿Usted sabe eso? no le agrada a Dios, por eso que Pablo dice, Gloria al Señor, tú tienes una guerra interna, que la carne busca los de renal, pero el Espíritu busca los de arriba, el Espíritu busca los de arriba, por eso hay que buscar el monte, separarse para Dios, buscar la presencia divina de Dios, para que usted vea, los milagros que Dios puede hacer en tu vida, Gloria a Dios, pero no queremos los milagros, porque somos, 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 son los merecés, y esto no es así, usted no se merece nada, ¿no sabe? Usted no se merece nada, es por su misericordia, que estamos en pie, es por su misericordia, Dios no tiene nenes bonitos, Dios tiene, amén, aleluya, hijos que buscan su presencia, aquellos que son provocadores de su presencia, aquellos que Dios le entrega, aleluya, milagros sobrenaturales, porque, porque antes, amén, antes, antes se levantaba, Gloria al Señor, los muertos, amén, Dios ha ganado el paralítico, y todavía Dios está usando, pero, son gente que meten, meten el precio, pagan el precio, buscan, Gloria al Señor, la dio, a su nombre, es que romper el techo, todo lo que impida, que tú busques a Dios, tú tienes que romperlo, el techo era un obstáculo para ellos, entonces, tenemos que romper el techo, tenemos que sacar todo lo que no le agrada a Dios, todo lo en comunidad, Gloria al Señor, pero hay cosas que uno pone, para que, se le hace más, haga más difícil, a buscar la vida, tú tienes que sacar, mire hermano, todas estas cosas, todo lo que impida, porque muchas veces, le metemos, oye, el trabajo, pero no podemos aumentar, oye, al espíritu, Gloria al Señor, le metemos, oye, al trabajo, pero al espiritual, no le metemos, oye, y aquí, es que meterle, oye, más al espíritu, que la carne, bendito sea el nombre de Jesús, porque yo, no lo que un Dios, que es, también, tiene, tiene, el oro, Gloria al Señor, el dueño de la plata y el oro.